Y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy X Habíamos decidido hacer un alto en nuestro viaje para descansar en la casa Rin Mientras íbamos por el camino de Mi... Mien? Mien? O Mijen? Mi gente, coño, mi gente! Y eso, pues habíamos hecho aquí una sobadita padre y ya, pues nos tenemos que ir ya de aquí, ya ¡Ey, ey! Espera, espera, no, hay que volver Vi algo en el piso, vi algo en el piso Vi algo en el piso Estoy seguro de lo que era, creo Que el sol fue diferente de lo que vi en Killika Fue... quieto, casi... gentil ¿Qué estás haciendo? No, no, no No, no, te tenías que haber sentado al lado de ella Te vas a sentar Siéntate Siéntate Ahí, ahí, ahí No, 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 no ¡G$%&! ¿Puedo decirlo de nuevo? Quiero que pudiera. Hey, puedes, confío en mi. Tú eres el mejor summoner en el mundo. Una, ¿por qué siempre viene la sin? La sin es... la culpa por nuestra vanidad. Y no va a pasar hasta que nos atendamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hicimos que era tan malo en el primer lugar? Ah... ¿Eso usó mucha machina o algo? Ah... Espera... ¿Eso era tan malo, realmente? Es... Es divertido. Desde que era joven, nunca me pregunté. Pero ahora que me preguntan si es tan malo o no... No sé. No sé. Hay tantas cosas que no sé. Bueno, entonces, estamos iguales. Oh... Such pensamiento es muy... ...de un summoner. ¿Se escucha como Micah? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. En un juego... ...tengo a pensar en Blitz y nada más. ¿Sabes? Ok. No sé. 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 Sería mi Zanarkin. Pero, tuve que asegurarse. Como visor, explica cómo usarla. ¿Lo has visto? Que sí, que sí, Muyayu. Esto, esto, es algo, ¿no? Ah, vale. No, 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 no. Pero te entiendo. Sí, sí, ya me acuerdo lo que era. Ella dijo que quería ser feliz, ¿no? Sonreír todos los días y todo eso, ¿no? Vale, hasta ahí. Bien. Pero, no sé, cuando Tidus le dijo, pues nada, te cargas al bichito y ya está, ya puedes ser feliz. La cara de ella, la expresión que tenía. Era como... No, no es tan sencillo, Tidus. No es tan sencillo. No sé, me da mala espina. Pinter Sarf. ¿Pilme? Oh, perdóname, señor. Me pensé decir perdóname, pero se salió en el bed. Oh, tú estás en el bed. Uh-huh. Soy Rin, owner de este establecimiento. Heladu Sadwi. ¿Huh? Es decir, feliz de conocerte. Ah, bueno, uh, Heladu Sadwi to you too. Uh-huh. Me has cagado en mi madre. Si estás interesada. El bed primers pueden ser encontrados en todo el mundo. Sí. Encontrarlos y aprender nuestra lengua puede ser divertido. Claro, claro. Aquí, déjame darte una en comemoración de nuestra reunión. Oh. Aunque podrías tener cuidado en donde hablas nuestra lengua. Gracias. Muy bien. Sí, escucho que nuestro bed no me gustó mucho. Oh, perdón. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Alguien me ayuda! ¡Los chocobos! Esa es nuestra orden. Vamos. Vamos, vamos, hermanos. Oh, gracias por tu ayuda. Por favor, utilice esto. ¿Ah? A la corral de Chocobos. Guay, man. Por allí. Espera. Aquí ya hemos estado. Esto es lo de tal. Sí. No hay objetos. No hay nada en el piso. No, nada. Pues seguimos, seguimos. No. Hostia. Puta. A comer al chocobos. Este es el bicho del come chocobos. Ese es el que hablaba la tía de la legión. O no sé qué. La que iba a montar en chocobos con otros dos más. Tiene gusanos en la boca. En los dientes. A ver, a ver, a ver. Lo primero, vamos a sacar a Tidus. Vamos. Y vamos a empezar a meter prisa. Me la meto a mí. Vamos, Tidus. Oh. Creo que apuntó a Lulu. No. No, no. Madre. Madre. No me naces a una jovencita. Sí. Ya debería defenderme con ella. Porque es... No, no. Mierda. A ver, sabía que eso iba a pasar Tenía el puto presentimiento Magia blanca Prisa Venga, se la meto a él Sí, porque si se la meto a Lulu Ya sabes que la ligamos Vale, ya que la tiene este Primero voy a cambiar rápidamente a Waka Waka Para meterle ceguera, ¿no? Al monger este de mierda Para que falle un poquito Porque si no Subantera, cabrón Espera, espera, turbo, turbo Tentación prohibida Gira al jazzy derecho sin parar Ah, vale Eh, 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 bro Este era el derecho Para qué lado había que girarlo Se movía un poco Pero se quedaba ahí un poco También para ahí Después Especial Ánimo Venga Mira Waka, cabrón Me iba a violar entero Oh, shit Oh Ok, man Cañón de semillas Venga, me la juego Vale, Waka Ya no vales para nada Criatura Vamos a sacar a Auronplay Poma Espérate Especial Tenía esto Concentración Vale, ahora vamos a darle Cañita rica Perfecto Perfecto Hey Oh oh La vez para atrás, eh Juego de gol, tío Downfire Que no sé si los otros tienen prisa Creo que sí Sí, sí Creo que atacan varias veces, ¿no? A ver si le doy a esto Sí Sí, diría Diría que sí Es que Tidus no quita nada No, no 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 Oh shit Ven Waka y metele ceguera Porque nos la valía Y no queremos eso Vaya hostión Vamos a sacar a Yuna Para que participe también Para el piso, cabrón Me queda poquita vida ya Mira, Auron tiene el... Finish him, bitches Vale Entonces prisa lo tienen hasta el final del combate Si no me equivoco Vamos a probar Oh, nigga 290... No más Bro Vamos Auronplay Vuelve a subir buenos vídeos Ahí estamos Toma, cabrón Oh shit ¿Cómo? ¿Qué? Menudo hater Oh my god ¿Se acaba de morir? Ah, vale Porque fue un poco raro, ¿no? Estaba de pie de repente Parecía que iba a atacar Y estaba automáticamente en el piso En un segundo después Un poco raro, la verdad La animación Todos ganamos Experiencia Porque todos participamos ¿Tienes un poco raro ¿Tienes interés en rentar Algunos chocobos? ¡Por supuesto! Como token de nuestra gratitud La primera vez Es libre de cargo Por favor Pregunta al atendente Si deseas rentar Muchas gracias por salvar Los chocobos Joder, si al final Tío Esto majo, ¿eh? Buena gente, loco La cosa es que se va a arrepentir De haber dicho Que la primera es gratis Porque voy a alquilarlo Lo máximo que se pueda Si se puede alquilar Tres meses Lo alquilo tres meses Pero como gratis Y es la primera Pues te la mamas ¿Oíste? Te la mamas Me diste tu palabra Y ahora Te jodes Voy a guardar Porque hemos peleado Contra un boss Y tengo que mirar Si hemos ganado puntillos Para usarlos Salvo Auron Auron no puede todavía Auron no puede todavía usarlo Porque necesito una puta esfera De suerte Que no tengo Y me cago en la leche Que no quiero avanzar Hasta que no la tenga Usemos Vigor No quiero dejar atrás Esto ¿Vale? Esto Porque si sigo avanzando Al final Pues Pues esto está aquí Al principio Y tendría que volver A cogerlo Y Bueno Puede que algún día vuelva Porque esto está aquí Lo del nivel 2 Puede Puede que sí Puede que no A ver Esto no Vale No está lo que yo quería Entonces Necesito una esfera de suerte A ver A ver A ver Tú 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 me das eso ¿No? Sí Y siguen Saliendo combates A pesar de que estoy Encima del Chocobo O cómo va el tema Esto me recuerda Al camino de las Coño El camino de las Biscis De Pokémon Es igual Solo que esto es En plan Para Chocobo ¿Sabes? Espera 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 Aquí con calma ¿Vale? A ese tío Yo no estoy manejando esto ¿Eh? Ah Que ahí había un cofre Ah Y Si vuelvo Para atrás Porque atrás había un cofre ¿No? A lo mejor hay Alguna forma de Cogerlo Pero hay un puto cofre A ver A ver A ver A ver No No Me da que No Porque ya aquí volvemos Ya aquí volvemos Ok No 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 Y este es el pesado, ¿no? El plaza. ¿Qué sigue? ¡Hostia! ¡Un cofre abajo! ¡Yahena! ¡Añaseña! Dos cofres. Ya van dos cofres. ¿Por qué, mundo cruel? ¿Por qué me enseñas cofres que no puedo coger? ¡Un cofre que puedo coger! ¡C***o! ¡Menos mal! ¡Bien! A ver, podemos ir para la derecha. Y, oh, para adelante. Pero para adelante... Para adelante me da que no, eh. Porque está eso, ¿no? Y aquí, aparte de tal, no hay nada, ¿no? ¡Vamos, todos opten! No, 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 no. Es como que... No, 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 no. No me estoy... No, 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 no. No me estoy jodiendo. Me cago en tu puta madre. Hasta aquí. Este es el mío, ¿verdad? Dios mío, porque si me llegas a quitar el Chocobo... ¡Me revienta la hoca! ¡Me revienta la hoca! ¡Está oyendo! ¡Le parto los piños, coño! ¡Esto es lo que me ha costado conseguir un Chocobo, coño! ¡Gratis! ¡Ojo! ¡Que seguro que son caros! ¡A ver, a ver! ¿Qué está pasando aquí, chico? Este es el último de ellos. ¡Buenos de haberte con nosotros! ¡Va a seguir! ¡Muy a ver cómo jugar Blitz a algún momento! ¡Esperte por aquí! ¡Tenemos a ver! ¡No se ha perdido en tiempo! ¡Any donación para la Operación Meehan sería genial! ¡No te doy nada! ¡No me siento generoso! ¡Yo no te voy a donar! ¡Yo no dono nada a la iglesia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hey! ¡Eso es un sumonero! ¡Y su guardia! ¡Si es que yo quería que me diera él algo! ¡No yo a él! ¡O sea! ¡Qué qué qué! ¡Tú háblame de la brasa! ¿No te lo dijeron? ¡Que no! ¡No! 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 ¿Hay algo que puedo hacer? Bueno. Entiendo. Maestro Seymour, déjame mostrarlo al centro de la comandante. Espera. Tengo una solicitud. Sí, Sua Gracia. Necesito que la summoner Yuna y sus guardianes ir a la comandante de la comandante. Pero, pero Maestro Seymour, Maestro Seymour, señor. No te preocupes. Yo tomo la responsabilidad completa. Muy bien, pueden pasar. Yuna, es hora de ir. Oh, oh, bien. ¿Quién cree que él es? Es un maestro. Mejor se acostumbran, ¿eh? Eso me recordó a... No, van a seguir hablando. A cuando, por ejemplo, tu hermano estaba ahí jugando a la consola, ¿vale? Y no te dejaba jugar, no te dejaba jugar, no te dejaba jugar. Y claro, tú tenías que hablar con tu madre. Oye, mamá, que no me dejas jugar, que no me dejas jugar. Antonio Jesús, deja jugar a tu hermano, coño. Que si no voy a ir tapado la puta máquina. Un toco, coño. Pues esto era lo mismo, ¿no? Era en plan... No, chacho, que no me deja pasar. ¿Cómo que no te deja pasar? Déjale pasar, me cago un 10, hombre, ya. Le deja pasar, evidentemente. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Madre mía. Voy a guardar y voy a ir por el camino de la derecha, ¿vale? Con mi chocobo. Porque por ahí... Había... Espera, ¿tú me das algo? ¿Tienes algo para darme? Espera, espera. ¿Dos besos? ¿Vale? Pues nada, eso no me da nada. Chocobín, tú seguro que eres el mío, ¿no? FTV Wonder, my friend. Camino de la... Espera, espera, había un camino. No, 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 aquí. Aquí, por aquí, sí. Vale, vale. Porque tengo el minimapa, ¿eh? Porque si no, no lo encuentro. Aquí había un chocobo jugando, cofres. Aquí tiene que haber cosas finas, ¿no? Con calma, con cuidado. Que no me salte nada, me cago en la leche. Buah, mira un cofre ahí, me cago en... ¿Cómo llego yo ahí, joder? Salta, salta como antes. ¡Vuela! Cabrón este, me tocó el chocobo vago. Buah. Y aquí se puede jugar... ¿Furbo chocobo? ¿Tú quién eres? Háblame, dame objetos. No puedes hablar conmigo. Chepi, chepi, chepi. Espera, espera. No me digas que... Casi, voy a pulsar botones, a ver. No, me da que el círculo no es. No, no, no. Con el triángulo a lo mejor. No, tampoco. Casi, ¿por qué saltan y yo no? No, no, no. Es que no salto con ningún botón, eh. Te lo juro, no salta, no salta. O sea, con la X hizo la cinemática de saltar, pero yo no puedo saltar por ahí. Me voy a bajar y voy a hablar con esta mujer. A ver qué me dice. A lo mejor tiene algún secreto de chocobos. ¿Qué estás haciendo en esta ruta? Bueno, lo sabes. Lo veo. La ruta alta está ahí. Por lo tanto, hemos cerrado la zona beyond, por la duración de nuestra operación aquí. Puedes preguntar al capitán del capítulo adelante, si necesitas pasar. No es robar, es alquiler gratis. Pues yo no puedo saltar, yo no puedo saltar. Yo no sé cómo se salta, me cago en la leche, me cago en la leche. Y si es que se puede saltar, porque poco es que me quede claro si se puede o no. De que he pulsado todos los botones. Vale, 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 vale. ¿Será cabrón? Este es el de... Muy bien, espera de fortuna. Espera de fortuna. Ah, ah, dale pause. Dale al pause. Dale al pause. Dime que esta es la de fortuna. Efectivo y wonder. Ahí estamos, chicos. Tú lo habías que esperar un poquito. Al final, la espera de fuerza, que yo pregunté, oye, ¿a quién se la pongo? A Waka, a Auronplay, al Kimimaru, este, o a Tidus, ¿no? Y algunos me dijeron a este, otros me dijeron al otro, pero al final, mirando stats de cada personaje, yo llegué a tomar la decisión y el mejor que le puede venir es a Tidus, porque todos tienen más o menos la misma fuerza, todos los personajes tienen la misma fuerza, pero Tidus tiene algo que ellos no tienen, que es rápido. Por tanto, si metemos que es rápido y le metemos un poquito más de fuerza, para que tenga un poquito más de fuerza que el resto, pues ya estamos ante un primer ataque, pues, bastante potente. Y por eso prefiero ponérselo a Tidus. Esto nos trasladamos, wey. Espera, coño, tu madre, mira, un chacho. ¿Me está vacilando también o qué? Pues, venga, vamos a ponernos aquí a ver si vos pillás. No me jodas que... No. ¿Esto es una habilidad? Sí. Y no tengo la habilidad, me cago en todos los cagables. Espera, por aquí hay otro camino, ¿no? Ah, no, este es el camino que me llevo ahí. Vale, 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 vale. ¡Usted! No, 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 ya si crees tú, tú eres el donante ese de los cojones, un pesado, un plasta. Guardar aquí. Voy a crear un quinto slot. Pero... Pero, pero a ver más cofres aquí. Y yo estar llegando al final, ¿no? O sea, este camino ya se está un poco... Ah, pues no, mira. Ya está... No. ¡Cofre! Símbolo de Saturno. Ok. Pero... Aquí a ver problema. Y es que a ver dos cofres que yo no poder coger. O yo no saber cómo, más bien. Cago en la leche. Me cago en la leche. Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Estoy pulsando aquí la X como un desesperado, ¿eh? A ver si... ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va, qué va? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea cómo... ... con esos cofres. Porque vamos, si estar ahí es porque se puede coger. Eso... Eso está claro, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Puede que... Cuando guarde ahora, le eche... ... otro vistazo en profundidad extrema. A ver si consigo... ... pues coger esos dos cofres. Que seguro que es un bono. Seguro que tienen cosas buenas. Me cago en la leche. Tú, 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 tú me das algo. ¿Quieres que te enseñe...? Ah, pues mira. Le voy a dar así a ver qué me dice. Alejar. Subir. Bajar. Es que me acabas de decir algo que yo ya sabía por pulsar botones. ¿Sabes? Cago en la leche. Que sí, que sí, que sí. Que me dejen pa. Que sí, que sí. Venga. Este por culo. Ja. Vale. Cago en la leche. No me ha ayudado en nada. Y por aquí vamos a ir terminando. Un like si a ti también te ha pasado. Que tu hermano no te deja jugar a la consola. Y tienes que recurrir a tu madre para que puedas jugar tú. Y te dejen echar unas partidillas. Hasta la próxima, campeones. Adiós.